La institucionalización se da después de una medida de protección donde todas las otras instancias de vincular al niño con una figura protectora fallaron. Entonces se da por un periodo de tiempo acotado, por ley, y entonces el niño volvería con su familia en el caso de que pudiera volver con su familia, y si no, bueno, surgen otras instancias, otras opciones como para poder trabajar la restitución de su derecho. ¿Todavía consideran ustedes que está este pensamiento de que tienen muchas familias, de que es mejor que el niño esté institucionalizado, que esté con la misma familia? ¿Creen ustedes que sigue permanente este pensamiento en muchas personas? Sí, quizás en las personas se tendría que seguir trabajando en eso, lamentablemente, pero también es cierto que dentro de la provincia se viene trabajando ya desde muchos años, no solamente con normativas que van adecuando al derecho de los niños, sino a ver los niños como un sujeto de derecho, pensar estrategia, o sea, el niño tiene derecho primordial de vivir en familia, por lo cual, por eso decía Gises, una vez que no se puede restituir ese derecho, se lo institucionaliza, pero siempre buscando la mejor manera de restablecer este derecho de vivir en familia, sea con su familia de origen, su familia extensa, o una familia solidaria, o un familiar referente adulto que pueda tener afectividad y vínculo con el niño. ¿Cómo se, como una persona que no conozco mucho este tema, el de cómo elegir dónde se, o dónde se va a dirigir el niño, a qué lugar, a qué institución, esa parte de, no sé, del perfil del niño, de la zona de ubicación, de qué determina que se seleccione, o el cupo en sí? Sí. Bueno, las opciones, en realidad, cada caso es un universo en sí mismo, ¿sí? El análisis tiene que ver con la causística del momento, y también tiene que ver con si no se consigue en la inmediatez todos estos referentes que te había nombrado, se le institucionaliza en el lugar donde, primero, que pueda haber alojamiento, donde que esté mejor atendido, y donde el círculo del centro de vida, que era del niño, esté lo más cerca posible. Esto se tendría que tener en cuenta para ver dónde alojarlo momentáneamente al niño, teniendo un cuidado alternativo al de la familia. Perfecto. Ustedes me hablaban de un concepto que también es importante, que no se suele, o no suele ser tan famoso como la palabra institucionalización, que es la desinstitucionalización. Cuénteme, ¿en qué consiste, en qué casos puede, digamos, empezar a desarrollarse este concepto, y de qué manera se trabaja con el niño? Porque me imagino que el hecho de estar en una institución es tenerlo también como un hogar. ¿Cómo lograr, cómo hacer esto para que salga del hogar sin ningún, digamos, trauma mayor? Bueno, como te veníamos hablando, está establecido por ley cuánto tiempo puede durar una medida. En ese tiempo, en realidad, se trabaja todo lo que tiene que ver un plan estratégico de restitución de derechos del niño, analizar las alternativas. En el Código Civil menciona que son 180 días, que esto se puede hacer prorrogable, pero también analizar la alternativa, y vuelvo otra vez a repetir, que tiene que ver con el caso de cada uno de los chicos. Por ahí, Gisela, que tiene una anterior historia dentro de una institución, te puede decir cómo trabaja la institución desde adentro para que los niños se puedan establecer los derechos. Sí, igualmente cada institución es diferente. Cada dispositivo de cuidado tiene una forma de trabajo, que lo que está trabajando justamente la provincia es tratar de poder ofrecer un cierto patrón de trabajo donde se pueda trabajar la restitución de derechos desde el mismo comienzo de la institucionalización, trabajando en este plan estratégico de restitución justamente. Pero efectivamente, cada caso es diferente. Pero también eso es lo importante, que no se tome como un bloque, que todos van a ser de determinada manera, sino el universo de ese niño en particular. Pero hay algo que dijo Viviana al principio, que me parece que como eje sería fundamental, que es este cambio de paradigma, es el niño sujeto de derechos. Estamos acostumbrados, venimos de una historia, desde la ley de patronato, a principios del siglo pasado, y todo esto donde se veía al niño como un objeto, objeto de necesidad, el adulto el que decide por el niño. Y entonces empezar a escuchar su voz, desde la convención, la ley nacional de protección, la 26061, después la ley provincial, todas hablan y apuntan a lo mismo, a este niño sujeto de derechos. Entonces, como tal, es escuchar su voz, qué es lo que él quiere también para él, y de qué manera podemos trabajar en conjunto para poder restituir ese derecho básico, que es el de vivir en un medio familiar. Y una consulta, ¿qué determina que un niño inicia un proceso de desinstitucionalización? Apenas sea institucionalizado, ya tenés que estar elaborando y trabajando sobre esa desinstitucionalización. Por eso digo, y es un trabajo también integral, no solamente con aquellos que han tomado la medida, sino también con el responsable o el cuidador dentro de los hogares, también con todo el sistema de protección, ¿sí? Por eso, para poner un ejemplo, si un niño que está institucionalizado, no cuenta con el elemento básico de documentación, obviamente no va a poder acceder a otros derechos que le asisten. Entonces, trabajar también de forma integral todo el sistema de protección en virtud de esta restitución del derecho. Más allá de los tiempos jurídicos que están establecidos, también seguir el expediente y ver en qué situación está, ¿sí? Esto también deben determinar los efectores judiciales y tener en cuenta de cuánto tiempo el niño está dentro de ese hogar y qué medidas se han tomado a cargo. Por eso, antes, como decía Gisela, antes se tomaba como el último estadio, bueno, está institucionalizado y era como que ahí paraba el expediente y cada expediente es un niño. Entonces, el trabajo tiene que ser integral de todos los efectores que integramos el sistema de protección. Sí, partimos de una realidad totalmente diferente. Partimos de una realidad donde estaban los niños institucionalizados y se quedaban ahí. cumplían 18 y tenían que salir de las instituciones o bien había instituciones que podían prorrogar este tiempo pero también era a discreción de la institución. Entonces, partimos de esto y es la ley viene a organizar y a mostrar esta cuestión. Por eso te decía lo del niño sujeto de derechos. A mostrar y a tratar de trabajar específicamente en esto. ¿Cómo? Por ejemplo, bueno, hay un tiempo determinado, un tiempo acotado, el niño ya no está. Cuando estaba en una institución justamente veíamos casos, cuando nos venían a visitar veíamos leajos que habían quedado, expedientes que habían quedado dormidos en los juzgados en su momento. No había niños que ya no tenían un lugar donde volver, no tenían ya familia, no tenían referentes afectivos. Su vida transcurría y era una institucionalización institucionalizante. ¿Sí? Era su propia, de pronto, era su vida, era solo vista desde la institución. Y ya no se veían ni se proyectaban fuera. Esa era su vida. Entonces, la restitución viene a esto. Viene a devolverle el derecho de poder estar, de vivir su vida de manera totalmente independiente. Entonces, hay distintas cuestiones. Por ejemplo, uno es el programa de familia solidaria que Viviana nos puede comentar. Bueno, el programa de familia solidaria también, el niño puede estar con una medida de protección, pero en lugar de ir a una institución cerrada, va a una familia que solidariamente lo acoge alternativamente en el cuidado en el tiempo que dure también esta situación de medida de protección. Para eso, hay un registro de familias que se anotan, se debe evaluarlo, se les debe decir también y aclarar que esta medida va a durar 180 días o lo que se puede prorrogar, prorrogar, pero que no es, no tiene nada que ver con la adoptabilidad. Para no confundir esto. Por eso digo, principalmente pensar en el niño, estar también abierta a poder trabajar con la familia de origen, que puedes también, el motivo que sucedió y que hizo que haya una separación, vuelvo otra vez a Foja Cero y poder establecer el fortalecimiento familiar, ver cómo se puede volver a integrar y vincular con esa familia de origen. Entonces, también esta familia solidaria tiene que estar de forma abarcativa trabajando no solamente conteniendo al niño, sino teniendo la apertura de poder trabajar con la familia de origen. Por último, yo quería consultarles, estamos hablando de que el derecho del niño, el niño como sujeto de derecho para que pueda salir, digamos, de salir de la institución ya como su derecho también. Sin embargo, sabemos que hay muchos, que la gran mayoría de los chicos que están hablando un poco de la situación de adoptabilidad, que es para salir de la institución, de ese enfoque, muchos de ellos son niños de su segunda infancia y su adolescencia, y muchos no suelen, o permanecen hasta los 18 años dentro de las instituciones. ¿Qué pasa cuando un niño, o en este caso ya un adolescente institucionalizado, cumple ya los 18 años, y tiene, o en promedio tiene que dejar la institución? ¿Hay algún programa que les dé esa contención que necesitan? Bueno, actualmente, a nivel nacional, en el, salió la ley de egreso. La ley de egreso es una ley que estuvo mucho tiempo, ¿cómo podemos decir? Fueron distintas organizaciones que estuvieron trabajando, especialmente una, que es Doncel. Ellos estuvieron trabajando a través de distintos programas que tienen, llaves de la autonomía y la guía de egreso. La guía de egreso son chicos que egresaron justamente de instituciones, y que también empezaron a contar desde su propia historia, desde su voz, qué era lo importante para ellos, y cómo, qué era lo que ellos querían y proyectaban para ellos, y eran un poco la voz también de los que estaban institucionalizados. También tengamos en cuenta que hace unos años en el país era totalmente otra la situación de los niños. En Misiones, por ejemplo, había más de 650 niños institucionalizados, y al día de hoy tenemos 260 niños institucionalizados en los 24 dispositivos de cuidado alternativo que hay en la provincia. Pero la ley de egreso, bueno, fue por fin, se unieron varias organizaciones para poder sacarla justamente, y el año pasado, en el mes de diciembre, el 15 de diciembre, fue reglamentada. Misiones todavía no se adhirió, pero sí presentó ya en Cámara de Diputados, presentó el pedido de adhesión, y ya empezó a trabajar la comisión de niñez acá en Misiones, para poder comenzarla. Sin embargo, desde la organización y otras organizaciones, empezaron a trabajar ya con los dispositivos, tanto con equipos técnicos, como con algunos jóvenes que estaban ya comenzando con el egreso, pero a nivel organizacional. A partir de principios del año pasado, ya se empezó a trabajar desde otra manera, porque esto ya viene hace algunos años, se empezó a trabajar de algunas otras maneras, y este año, la idea justamente tenemos el día 6, el viernes 6 de diciembre, a través de un convenio del gobierno de la provincia de Misiones, con la CENAF, la Secretaría de Niñez, Familia de Desarrollo Social de la Nación, ellos vienen a capacitar a todos los efectores del sistema de protección de la provincia de Misiones, donde están los equipos técnicos de los dispositivos de cuidado, o sea, como le decíamos antes, los hogares, pero hay toda una connotación en esto, entonces son dispositivos o espacios de cuidado alternativo, que se les llama, donde son capacitados, se trabaja con quienes van a ocupar el rol de referentes, porque la ley de egreso es un programa, en realidad, de acompañamiento, de egreso asistido, a los adolescentes y jóvenes que vivieron en espacios de cuidado.